Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez una previa del Gran Premio de España 2021 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, este próximo domingo 9 de mayo se va a disputar el Gran Premio España de la temporada 2021 Fórmula 1, la cuarta de esta temporada. Y bueno, será como ha sido desde el año 1991 en el circuito de Cataluña en Barcelona, precisamente en Montmeló. Y bueno, y una vez más para este Gran Premio de España voy a volver a apostar por mi favorito de la actualidad, o sea, el piloto inglés Lewis Hamilton para que obtenga su victoria número 98. Y si obtiene su victoria número 98 se pondría ya a dos de llegar a las 100 victorias, de ser el primer piloto en llegar a las 100 victorias. Y por eso le deseo toda la suerte del mundo al piloto inglés Sir Lewis Hamilton para que por fin obtenga su, para que obtenga así su victoria número 98. Y esté a dos de llegar a las 100 victorias. Y bueno, y esa ha sido mi previa y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.